Ahí la tiene Capi, lo marcan dos, pisa la pelota Capi, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. ¡Siempre Capi! ¡Genio, genio, genio! ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Viva el fútbol! ¡Golazo! ¡Barrilete cósmico! ¿De qué planeta viniste? ¡Para que el mundo entero sea un puño enfrentado gritando por los santos de los ciudades! Gracias.